Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, que es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos, ¿por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Y la segunda razón aún más importante es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. Es por eso que todos los días me doy a la tarea de estar aquí contigo y de ser súper feliz, sumamente feliz. No te imaginas lo que me alegra estar aquí creando historia, rompiendo récords, impactando vidas, creando mito, la verdad, porque ya me he dado cuenta que mucha gente no habla del Club de la Mente como tal, pero sabe, sabe que estamos haciendo este reto y toda la gente está lista, ¿sabes? Yo creo que hay más personas que nos siguen para ver en qué momento vamos a fallar, en qué momento no vamos a hacer la transmisión, para decir, ah, ya viste, no la hiciste, que personas que nos siguen realmente para inspirarse. Pero, ¿qué les puedo decir, chicos? Realmente, el Club de la Mente es la misión más grande hoy en día que tenemos aquí en las redes, inspirar a millones de personas, crear historia, crear leyenda, y espero que tú también quieras hacer tu propia leyenda en tu vida. ¿Qué quiero decir con eso? Que tú también quieras definitivamente poner tus deseos, tus grandes ambiciones al frente de todo. Te lo puedo decir, muchísimas veces te enfrentas a problemas en la vida y cuando tú tienes una gran ambición frente a tus ojos todos los días, así como si fueras un conejito y tuvieras una zanahoria en frente, literalmente, o como si fueses un león y tuvieras carne en frente, así vivimos todos los días las personas que realmente deseamos impactar en la vida de otros. Entonces, nos olvidamos de los pequeñitos problemas. Ah, que aquí hay un problema que es bien grave. Para muchos podrán llorar cuando ven los problemas, podrán frustrarse, podrán decir, ay, ¿por qué el mundo es tan difícil? Nosotros lo que decimos es, ¿problemas? ¿Qué? Si mi misión es muchísimo más grande. ¿Qué te invito, señores? Como siempre que compartan esta transmisión, compártanla por favor para que podamos llegar a más personas. Las personas que más comparten, acuérdense, ganan premios. Las personas que más interactúan potencialmente ganan premios. ¿Qué quieren que les dé gratis? Les voy a dar algo gratis y comparten esta transmisión. Los invito a que ahora mismo vayan y le den en el clic compartir y probablemente le dé algo gratis a alguien. Déjenme saber si quieren 15 minutos de coaching, si quieren uno de los programas, si quieren un descuento, si quieren un acceso a uno de los eventos, que de hecho en México vamos a tener un evento sobre el Club de la Mente, episodio 400, que ya se va acercando. ¿Qué quieren que les dé gratis y comparten esta transmisión? Vamos a hablar hoy sobre los clientes son primero. ¿A qué me refiero con los clientes son primero? Muy sencillo, señores. Pongan a sus clientes en primer lugar y las ganancias van a venir a continuación. Muchísimas veces en la vida hemos escuchado la frase, en el negocio la gente llega por el servicio. Los clientes están por el servicio. No tanto por el producto, sino por el servicio. Y esto es muy claro. Hoy en día, si tú sabes atender a tus clientes, si tú sabes prestarles atención adecuada, darles el servicio adecuado, ellos van a seguir llegando contigo. Si tú no sabes darles el servicio adecuado, si tú no sabes prestarles la atención debida, pues se van a ir con quien sí lo haga. Esto es real en todas las circunstancias de la vida, no nada más con los clientes. Si tú tienes una pareja y no le das la atención debida, pues se va a ir con quien sí lo haga definitivamente. Entonces veamos, los clientes son primero. Quiero que me dejes aquí debajo en tus comentarios cuáles son tus experiencias al respecto de esto. Y yo te voy a dar algunos consejos de cómo pensar sobre esto. El cliente es primero. Hoy tuvimos de hecho varias experiencias con esto. Algunos clientes nuevos que llegaron a nosotros. Algunos clientes antiguos que estaban con nosotros. Y nuestra intención siempre es poder satisfacer absolutamente a todos y cada uno de los clientes que llegan. Incluso los clientes insatisfechos se pueden convertir en personas satisfechas cuando sabes comunicarte adecuadamente con ellos. Entonces vamos a hablar sobre esto en el día de hoy. Si quieres aprender cómo ganar más dinero poniendo a tus clientes primero, déjame aquí debajo en los comentarios quiero ganar más dinero o debajo en los comentarios los clientes son primero. Antes de comenzar con la información voy a mandar saludos a toda la gente que está por ahí conectada. Tenemos a Felipe que es súper fiel seguidor del Club de la Mente. Tenemos a Robert Velázquez que ahora está platicando contigo. Un abrazo para ti. Que estés súper bien. Gracias porque yo sé que siempre eres muy seguidor del Club de la Mente. Marcos Morrieta, Luis González, Felipe de Jesús, Everardo. Saludos. Todos emprendedores extraordinarios que siempre comparten la televisión. Un abrazo. Antonieta Arap Elmer. Coaching para emprender dice Antonieta. Fabuloso. Por supuesto podrían ser 15 minutos de coaching a la persona que más comparte. ¿Quién quiere ganarse 15 minutos de coaching? Déjeme debajo en los comentarios. Yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y a la persona que más comparte el día de hoy vamos a darle 15 minutos de coaching gratis conmigo. Cahuina Santos, gracias por compartir. José Román, buenas noches. Horacio, un abrazo. Harvey, buenas noches. José de Luna, saludos para ti. Mira, nosotros hacemos un negocio y la intención es, fíjense, la intención de hacer un negocio es precisamente satisfacer a los clientes. Hay muchas personas que inician un negocio con el objetivo de ganar más dinero, tener tiempo libre, viajar por el mundo, tomar piñas coladas, tener a mil modelos alrededor, andar en carros de lujo, tener libertad financiera. Estas son las razones por las cuales muchos inician un negocio. Y déjame aquí debajo en tus comentarios por qué tú iniciarías un negocio. Lo harías para tener más tiempo libre, para tener tiempo con tus hijos, para viajar por el mundo. ¿Por qué haces un negocio? ¿Por qué haces un negocio? Perfecto. ¿Por qué haces un negocio? clientes primero. Recuerdo algún empresario, que no era un empresario, de hecho era un ranchero que tenía un montón de ganado, que en alguna ocasión me dijo, mis clientes son mis jefes. Ni siquiera era un empresario, era un ranchero que me dijo, tenía un montón de vacas y se acercó a mí y me dijo, ¿sabes qué? Mis clientes son mis jefes. Y le dije, sí, tienes toda la razón, definitivamente. Tus clientes son tus jefes porque ellos deciden cuáles son los productos que vas a vender, basado en si te compran o no. También ellos deciden realmente la manera en la que les entregas el producto, todos los precios de los productos muchísimas veces. Tú eres el dueño del negocio y puedes hacer lo que quieras con tu negocio, pero siempre la atención y el servicio al cliente es fundamental. Te lo puedo decir porque precisamente nosotros, al principio de nuestro negocio, para nada considerábamos eso. Simplemente compran el producto, compran el producto y es importantísimo este tema porque tú puedes tener 100 clientes a los que no les prestas atención y ¿sabes cuánto te pagan? Un dólar, dos dólares, tres dólares. Pero puedes tener 10 clientes a los que les prestas toda tu atención o 5 clientes o 3 clientes y ¿sabes cuánto te pagan? 5 mil, 10 mil, 20 mil, 50 mil dólares. Algunos proyectos que nosotros tenemos pueden llegar a ser de 5 mil dólares, de 10 mil, de 50 mil dólares. Entonces, ¿qué pasa? Que yo dedico mi servicio al cliente a este, a esta persona, por ejemplo. Una persona de 50 mil dólares, toda mi dedicación va a estar en este cliente. Y los demás clientes, pues bueno, hay una atención al cliente, hay un servicio al cliente, pero totalmente distinto. Ese es otro de los grandes beneficios de colocar a los clientes en primer lugar y siempre estar atentos a poder hacer las cosas lo más rápido posible. Al día de hoy tenemos tantos clientes y tantas situaciones que por aquí salta alguien que dice, hey, todavía no me has entregado esto, hey, todavía no me has entregado esto. Sin embargo, estar atento a todos y poder atender a todos es fundamental. Porque eso te va a hacer ganar más dinero y poder cobrar más. Porque literalmente nosotros hoy cobramos cada vez más. ¿Por qué? Porque el tiempo se nos escasea. Decimos, hey, tenemos un cliente aquí, otro cliente aquí, otro cliente aquí, cinco clientes y todos pagaron mil dólares, cinco mil dólares y tenemos que atenderlos a todos. No, mejor cobriéndole a uno cinco mil y lo atendemos bien. ¿Sí? Acuérdate de eso. Clientes de alto nivel necesitan servicio de alto nivel. Clientes de bajo nivel también necesitan servicio de alto nivel. Víctor dice, yo inicié negocio por crecimiento personal. Antonieta por tener la oportunidad de hacer solo cosas que me apasionan. Felipe para viajar al mundo. Harvey por aumento de ingresos. Ser dueña de mi tiempo en lugar de gastarlo en sueño ajeno. Gracias, Pau, libertad financiera. Pico, sal y saludos y gracias por tu tiempo, dice Jimmy Lit. ¿Quién más opina que el cliente es primero? O si opinas algo totalmente diferente, déjamelo aquí debajo en tus comentarios. Y como siempre, estamos dando cosas gratis. ¿Quién quiere cosas gratis? Déjamelo aquí debajo y dime, yo quiero gratis, yo quiero gratis. Y te voy a decir que hoy tenemos 15 minutos de coaching gratis a la persona que comparta más veces esta transmisión. Ya han ganado varias personas. Ganó Felipe, ganó Eruviel, ganó Daniel, diferentes programas, coaching conmigo, la oportunidad de hablar directo conmigo, que está muy bien, algunos de nuestros programas. ¿Qué te gustaría recibir gratis? Nosotros ponemos a los clientes primero. ¿Por qué? Porque ellos son los que compran, ellos son los que entregan los productos, ellos son los que pasan la tarjeta, ellos son los que hacen que creemos productos. Yo no podría estar aquí haciendo el Club de la Mente si no fuera gracias a los clientes. ¿Por qué? Porque no podría tener estas luces que tengo aquí al frente, no podría tener esta cámara, no podría tener este trípode, no podría tener esta computadora, no podría tener este vaso, no podría tener este mouse, no podría tener absolutamente nada si no tuviera... si no tuviera clientes. Entonces, el cliente es lo primero. Horacio, por ejemplo, aquí vamos a hablar de un tema muy interesante. Muchísimas gracias por ese comentario. Definitivamente dice Horacio, el cliente es lo primero, pero no estoy de acuerdo con que siempre tiene la razón. Perfecto. De hecho, no había hablado sobre ese tema que es importante mencionar. Ahora, hemos escuchado dos frases, los clientes son lo primero y la otra, el cliente siempre tiene la razón. El cliente no tiene idea de nada. Es el primero, hay que atenderlo bien, hay que darle servicio, pero nunca tiene la razón, señores. ¿Sí? Nunca tiene la razón, sobre todo con lo que respecta a la conveniencia de la empresa. Fíjate, con lo que respecta a la conveniencia de la empresa, tú requieres servirlo, atenderlo, prestarle atención, decirle que le das el mundo a sus pies, por supuesto, pero con respecto a la conveniencia de la empresa, el cliente no siempre tiene la razón. Yo quiero gratis un coaching con Gabriel Blanco y dice, Harvey, muchísimas gracias, puedes compartir la transmisión muchísimas veces o si no, contáctame y puedes contratar este coaching personal. Una de dos, contratas el coaching o compartes mil veces esta transmisión. Depende de ti, Harvey, un abrazo, que estés súper bien. De hecho, este libro habla del agente de bienes raíces. Agentes de bienes raíces escribieron este libro, habían vendido más de mil millones de dólares en casas en los primeros diez años, un billón de dólares en diez años en propiedades inmobiliarias. Increíble, la verdad. Y su acercamiento es los clientes son primero, sobre todo en este mundo de bienes raíces. No sé quién trabaja aquí en bienes raíces, pero a mí una cosa que me vuelve loco cada vez que voy a un país y trato de rentar alguna propiedad o de comprar alguna propiedad. La gente de bienes raíces parece que yo tuviera que atenderlos a ellos en vez de ellos a mí. Se los digo, llego a un país, digamos, llego a Costa Rica. En Costa Rica quiero comprar una nueva propiedad o quiero rentar una nueva propiedad y busco agencias de bienes raíces, las mejores propiedades, llamo por teléfono, hago citas y me responden, aló, buenas, sí, es aquí. Entonces, ¿cómo puedes tú tener clientes? Y luego llegas a la cita y la gente no llega o se enoja porque tú llegaste tarde y dices, llego tarde, dijeron, es el cliente, ¿me entiendes? No siempre tiene la razón el cliente, pero el proveedor del servicio debe entender que se encuentra en una posición de servir. No de ponerse con egoísmo ni altanería ni nada por el estilo. Si tú estás hablando con un cliente y tienen una cita a las 10 de la mañana y el cliente llega a las 10 y media, es el cliente. Debes facilitarle las cosas a los clientes. Por aquí tengo Antonieta, con respecto a la conveniencia de la empresa, siempre el cliente tendrá un interés contrapuesto a la empresa. El cliente quiere pagar menos y la empresa pagar más. Por supuesto, Antonieta. Entonces, ¿qué necesitamos? Saber que el cliente es primero, pero no siempre tiene la razón. El cliente es primero, pero no siempre tiene la razón. Eso debemos tenerlo tremendamente claro, señores. Y pues bueno, ¿realmente qué más te puedo decir al respecto de esto? Las bienes raíces, agentes de bienes raíces. No estoy hablando mal de nadie en esta ocasión, pero estoy poniendo un ejemplo. Y luego quiero comprar otra propiedad y me dicen, no, 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 pero primero tiene que hacer una cita y otra cita y hablar con el dueño. Facilítale el asunto al cliente. Cada vez que le complicas el asunto, estás metiéndote en un grave problema porque no vas a hacer más ventas, sino por el contrario vas a gastar tu dinero, tu tiempo y tu esfuerzo sin obtener ningún resultado. ¿Qué te invito? A que verdaderamente tomes al cliente en primer lugar, sirvas al cliente. Atiendas, estés dispuesto a hacer todas las cosas que te pidas siempre y cuando estén dentro de la atención al cliente. Póngase un gorro de Pokémon, no te lo vas a poner, porque no se trata de eso. Satisfacción al cliente es entregar lo que el cliente te pide con respecto al producto, por supuesto que sí. Por eso es muy importante y yo creo que lo más claro que podemos decir es atiende al cliente con todo lo que necesite, pero no siempre tiene la razón. Ese es el gran resumen de este libro Los Clientes Primero. Saludos Víctor, un abrazo para ti. Aún tienes la oportunidad de compartir más veces que el resto y ganar 15 minutos de coaching gratis, gratis, gratis conmigo. El Club de la Mente es mi reto por leer mil libros en mil días, que te invito a que promuevas nuestros programas y quieres generar comisiones. Ve a libertadfinanciera90.com, libertadfinanciera90.com. Ahí vas a conocer cómo ingresar al Club de Libertad Financiera y poder generar tus propios ingresos promoviendo nuestros productos usando un marketing de afiliados. Si no sabes qué es esto, deja tus comentarios y te vamos a contactar. Si sí sabes qué es esto, deja tus comentarios. Si ya eres parte del Reto 90, deja tus comentarios. Si no eres parte del Reto 90, deja tus comentarios porque la intención es que todos ustedes se conviertan en súper ganadores, en súper logradores, en personas exitosas con grandes habilidades, con grandes capacidades y con una actitud determinada a lograr lo que desean. Un abrazo para todos. Mi nombre es Gabriel Blanco. Todos los días a las 9 de la noche a México, compartimos y transmitimos aquí los conocimientos para que alcances todo lo que requieras. Noé dice, me gustaría promover tus productos de ClickBank, pero no lo logro encontrar. ¿Qué productos quieres promover, Noé? Escribe un mensaje y te mandamos la página de afiliados o sencillamente ve al dominio, por ejemplo, libertadfinanciera90.com y agonar afiliados y ahí puedes promover. No necesariamente lo tienes que encontrar en ClickBank. Nosotros tenemos programas privados que no están a la disposición en ClickBank, pero aún así los puedes promover por ClickBank. ¿Cómo lo haces? Contáctanos o encuentra la página de afiliados en el dominio.com diagonal afiliados. Por ejemplo, libertadfinanciera90.com diagonal afiliados, cursoyoutubeseo.com diagonal afiliados, comisionesfb.com diagonal afiliados, imperinifoproductos.com diagonal afiliados. Ahí encuentras las páginas para promover nuestros productos y generar comisiones con esto. Eso es todo por esta transmisión. Empieza a moverte ya. Pon a los clientes primero y nos vemos mañana. Un abrazo. Mi nombre es Gabriel Blanco y esto fue un episodio más del Club de la Mente.